Hola a todos, bienvenidos un día más a Comando Cocina Hoy os traigo este dulce tradicional típico de estas fechas Las rosquillas de San Blas Son unas rosquillas hechas al horno con un toque de anís Y como su masa tiene poco azúcar, para endulzarlas se les añade un baño con clara de huevo y azúcar que es lo que caracteriza a estas rosquillas Así que si os gustan los dulces, quedaros a ver el vídeo porque ya vais a ver lo fáciles que son Espero que os gusten y empezamos ya Rosquillas de San Blas Para que veáis lo fáciles que son, la masa la vamos a elaborar con unas varillas de mano pero también podéis utilizar unas eléctricas En un recipiente echamos los 3 huevos, yo utilizo de gallinas felices y batimos hasta espumarlos Añadimos 62 ml de aceite de oliva virgen extra y batimos Según vayamos echando un nuevo ingrediente lo batimos para que se vaya integrando con el anterior Añadimos unos 10 ml de anís y batimos El toque de anís es al gusto teniendo en cuenta que le vamos a añadir otro toque en el glaseado de las rosquillas Echamos 20 gramos de azúcar, que es aproximadamente una cucharada sopera y batimos hasta que quede todo bien mezclado antes de incorporar la harina Aquí hay 300 gramos de harina de repostería, que la vamos a ir integrando poco a poco La cantidad de harina es un poco aproximada Cuando esté hecha la masa veremos si necesitamos incorporarle algo más Seguimos batiendo con las varillas hasta que la masa esté demasiado espesa Entonces cambiamos a una espátula de repostería Primero amasamos dentro del bol y después con la mano Cuando se despegue de las paredes del bol, enharinamos la mesa de trabajo Pasamos la masa, la plegamos sobre sí misma y amasamos Vamos añadiendo un poco más de harina según la vaya necesitando Y amasamos hasta que quede una masa lisa y homogénea Aunque no lleva levadura, me suele gustar dejarla reposar unos 5 minutos tapada para que se asiente y después seguir amasando Desde luego si tenéis amasadora, evidentemente utilizarla Yo la tengo pero quería que dirais que se puede hacer a mano Una vez formada la masa, cuando ya está lisa y homogénea la estiramos y la dividimos en partes iguales Y para hacerlo a ojo y sin un peso, cortamos la mitad Después la mitad de cada mitad y así hasta hacer 16 trozos Engrasamos la tabla o la mesa donde vayamos a trabajar con un poco de aceite Cogemos cada porción de masa, la estiramos haciendo tiras largas y finas Las cerramos haciendo un nudo o uniéndolas por los extremos sellándolas Y las vamos colocando en la bandeja del horno forrada con papel de hornear Con el horno precalentado 10 minutos antes Las horneamos a 165 grados con calor arriba y abajo aproximadamente 25 minutos Las dejamos enfriar sobre una rejilla Con estas cantidades salen 16 rosquillas Quedan crujientes por fuera y tiernas por dentro Y como su masa tiene poco azúcar, mientras vamos a preparar el glaseado para endulzarlas Cuyo aspecto blanco es otra de las características de las rosquillas de San Blas En un bol limpio y seco echamos el huevo Y con una cuchara separamos la yema con cuidado para que no se rompa Añadimos una pizca de sal gruesa y unas gotas de limón para que monte mejor Con unas varillas de mano o con una batidora con el utensilio de las varillas Empezamos a batir la clara hasta espumarla Entonces vamos incorporando el azúcar glas poco a poco sin parar de batir Echamos también un poco de anís para darle ese toque de sabor al glaseado Y seguimos batiendo hasta que se haga un merengue espeso sin que llegue a hacer picos Ahora es importante que estén frías para bañarlas en el glaseado Porque si no absorben humedad y se reblandecen Cogemos con la rosquilla con unas pinzas La volteamos y vamos untando la parte superior en el baño Las dejamos otra vez secar sobre la rejilla Y para que no sobre nada y porque me gustan dulces Cuando he enfriado la primera capa suelo ponerle una segunda Quedando más blancas Esto hacedlo a vuestro gusto Si les pongo una segunda capa de glaseado para que se sequen más rápido Las horneo a una temperatura muy bajita A unos 50 grados centígrados de 30 a 60 minutos Esperad, no os vayáis, que ahora os enseño como quedan por dentro Bueno, espero que os haya gustado este dulce tan divino Así que os animo a que le deis a me gusta Os suscribáis al canal Activéis la campanita para no perderos ninguna receta Gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo